Esto es pa' ti Yo, pa' aquí te hago, ma' Bele O' Beyond the Grove Junto al bendito Jeje Yeah Porque contigo todo es un misterio Quieres jangueo, quieres algo serio Deja tu veloteo Y vámonos de fometeo, bejo Yeah, yeah Fin de semana a tu casa le llevo Llevo la hoca, el whiskycito con hielo Pa' que no hablo de amigos, no seas tóxica Y ser mi novia Ya llevo par de días que me tienes enchulado Vivo pensando en ti, viendo tu nombre en todos lados Ya llevo par de días que me tienes enchulado Baby, yo te leí Esa noche cuando te cogí Contigo voy por la galaxia Tú eres la que la acepta, mi mensaje Baby, a tu mamá yo le caí en gracia No me desespero guiar Tienes todo lo elemental Tú eres toda natural Tú eres tú y solamente tú Tú no te comparas a las demás Quisiera un beso tuyo, quisiera que fuera ya Quisiera que como un amigo no me veas más Y si te hablo de más Yo te quiero coger, yo te quiero enseñar Lo rico de acero, bajo la luna llena Ya llevo par de días que me tienes enchulado Vivo pensando en ti, viendo tu nombre en todos lados Ya llevo par de días que me tienes enchulado Baby, yo te leí Esa noche cuando yo te di Yo no te cogí, yo follé tu mente Principalmente eso me enamoró Ahora quiero volver a verte Porque el cogido creo que fui yo Me tiene enamorado de esos ojos verdes y ese pelo lacio Y ese cuerpito de gimnasio No te lo niego, estoy volando en el espacio Conmigo todo es roles y con él un casio No puedo olvidarme de tus ojos, de tu boca Y esos lindos labios que otro mundo me transportan Yo quiero tocarte de nuevo Dime dónde estás y te veo Te llevo par de días que me tienes enchulado Vivo pensando en ti, viendo tu nombre en todos lados Te llevo par de días que me tienes enchulado Baby, yo te leí Esa noche cuando te cogí Oh, no, no Yeah Oh, oh Oh, oh, oh Be on the throne Esto es pa' ti Y un guay Dímelo bendito Tú sabes quién Yo soy play rompiendo una y otra vez Dímelo a la Desde el barrio Antioquia Te la dedico The crystal man Super darkies Yo Dímelo a Luyan Ma, ma, ma Four kings Oh, oh, oh Be on the drums El El Gracias.